Que tal a todos los que están viendo este video, aquí les traigo la escala de sol. Es muy importante que se aprendan las escalas, ya que de ahí es donde sacan las melodías y los adornos. La voy a tocar para abajo y para arriba, y primero la voy a tocar rápido y después lento. También es importante que se fijen que dedos usan cada pisada, para que así también se les facilite más. Hacer las escalas. Empezamos aquí. Este botón es empujando el abanico. Tienen que empujar el abanico para adentro. Y luego este mismo botón va para afuera. Y este es con este dedo. Para adentro, para afuera, para adentro. ¡Gracias! 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 Y para adentro. ¡Gracias! Ahora sigue la combinación, que es en terceras, es la combinación de dos botones. En el primero va para abajo y después para arriba. Es la misma pisada, aquí es para adentro. y luego también estos mismos botones van para afuera y serán empezarán con estos dos dedos de aquí para adentro para afuera luego estos dos de aquí así luego estos dos luego aquí luego aquí pueden pasar en cada pisada y contar los botones que quedan arriba o abajo por ejemplo aquí donde terminé que es este pueden ver que aquí aquí quedan dos botones libres y aquí quedan cuatro botones libres así es como me guiaba yo cuando me estaba aprendiendo las escalas y este si tienen un corona, jone corona o un panther va a tener un botón menos aquí abajo entonces en esta pisada les quedaría un botón abajo y en este les quedaría tres botones abajo libres es en caso de que tengan un hunter panther o un hunter corona 2 o así esos y este y pues a esa misma escala la van a tocar para para arriba sería aquí son las mismas pisadas y las mismas posiciones de dedos también y la última para dentro y este pueden aprender primero tres notas y esto lo ponemos con estos y ya que tengan esas tres grabadas Se pasan a la que sigue aquí Y ya se ven cuatro pisadas Y ya luego pasan a la que sigue aquí Esto ya tendría cinco Y así se van de una por una Ahí las practican lo más lento que puedan Y mientras vayan pudiendo Le van aumentando velocidad Cada vez lo más rápido que puedan Y pues es la escala de Sol Y después estaré subiendo videos Sobre la escala de Fa La escala de Do La escala de Re Y todas esas escalas Y espero les ayude Y que se puedan suscribir a mi canal Y si conocen a alguien que quiera aprender Pues que también compartan el video Y cualquier otra petición Los comentarios que tengan Son bien recibidos Ahí lo pueden comentar Ok Que tengan un buen día Y echenle muchas ganas Saludos